¡Vamos! 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 No vamos a dejarlo Mi prima Compró moro El año que viene Viene el peor En sueños Se reveló En forma de un ángel Y una cometa de arroz Se cuentan Dios Cásticos Y sube la fiebre La tierra en arroz Se buscando Condemnado Alucinando al Más y vos Si en el morir Son ruinas De quién me voy a ganar Si dentro de mí No encontrar neves Te buscamos Te buscamos Te buscamos Más y vos Te buscamos Te buscamos Te buscamos Te buscamos Y sin alobar Al máximo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!